¡Suscríbete al canal! Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 1.100 metros, el 6 al frente de la carrera, varios cuerpos de ventaja sobre el 9, a cuarto y medio lo hace el 10 por los 3 de la cancha, muy cerca quedó el competidor número 15, por dentro viene avanzando el 2 junto al 7, a cuarto y medio lo hace el competidor número 14, a cuarto y medio lo hace el 3, muy cerca quedó el 11, muy cerca el 5 y el 8. Ya están en la demarcación de los 700 metros en este instante, con el número 6 al frente de la carrera, varios cuerpos de ventaja sobre el 9, a medio cuerpo este lo hace el 10 junto al 15 por los 3 de la pista, buscando los puestos de vanguardia, a cuatro cuerpos viene avanzando el 14 por dentro queda el número 2, muy cerca el 8, muy cerca el 11, competidor número 11 abierto, transitan ya los últimos tramos del codo y van a ingresar en el tiro derecho final, lo están haciendo en este instante, 6 y 9 junto al 10 disputando la primera ubicación, el 10 por fuera estirando leve ventaja, ahora muy cerca quedó el competidor número 15, más atrás viene avanzando el 14, luego lo hace el 8 por dentro, por fuera el 11, más atrás viene avanzando el competidor número 12, luego avanza el número 2, más atrás lo hace el 7A, 150 metros para el disco y el número 10 al frente de la carrera, estira ahora varios cuerpos de ventaja sobre el 12 que va por la segunda ubicación, muy cerca quedan el 8, pocos metros para el disco, 10 con amplia ventaja sobre el competidor número 12 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.